Bienvenidos a Calaboso Retro Hoy tenemos otro reto y reseña de películas, de comida y películas un poquito exageradas, en esta vez nos tocó la de Cool As Ice, de Vanilla Ice. Ahorita la vamos a preparar, a mi compadre Marta le tocó estar detrás de cámaras, nos va a ayudar un poquito aquí en el método de preparación y por supuesto que lo vamos a arrimar ahorita a que se vente su pedazo de lonche. Este es un lonche de sardinas, pepinillos, piña, que esta medio asqueroso, medio exagerado. Espero que les guste el video y compadre si quieres tomarle por ahí a los ingredientes. ¿Qué tenemos ahí de ingredientes? Pues eso va a ser básicamente un lonche, un sándwich, cacahuate, sardinas, pepinillos, piña, brevemente abierta para no perder tanto tiempo y mostaza. Entonces son los ingredientes estrella de la noche de hoy y vamos a empezar la preparación de una vez. Muy bien, échale, échale. Porque se me hace que va a estar un poquito duro de... ¿De deglutir? De pasarlo. Ay Diosito de mi vida, yo quería un sándwich para los dos, pepare, pero tú estás bien tera. No, aquí la onda es hacer el reto, es completa la comida y volvemos a lo mismo. Debes tú pagar el reto de la vez pasada, compadre. Ah, ya no me recuerdes, no. Ya nos ponemos en cuenta ahí como... No, no, no. Pero bueno, primero este, porque este se me hace que va a estar un poquito... No, no, no. Pesado. Es crema de cacahuate. Es crema de cacahuate. Ahí está. Muy bien. Es la capita de crema de cacahuate. Ok, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué es eso, compadre? Juguito de pepinillo que ya se embarró tantito ya. Especial. Estamos en vivo, compadre. Especial. Sin cortes, sin cortes, sin nada. Oye, yo en la vida he probado un pepinillo, compadre. En serio, güey. En la vida he comido un pepinillo. Ahí disculpen ustedes la asquerosidad con la mano, pero está bien limpia la mano. No, no está bien limpia. No pasa nada. Ahí estamos. Cuatro pepinillos. Cuatro pepinillos. Muy bien. Déjame ver aquí la sardina. La sardina. Déjame escurrir también chipote. Sí, déjame. Ah, por cierto. Son con chipote para empezar, porque no encontramos naturales, nada más con chipote. Para variar seguimos. Échanse me corte. A la madre. ¿Qué? Está muy picosa. Huele. Si pudieran olerlo. Huele a comida para perro. No. Pero feo. En serio. No. No me digas, compadre. No me digas. No he querido respirar ahorita. Ponle un platito y parte la mitad, compadre. Pfff. Ay, gator. Pfff. 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 Ya no puedo ni hablar, güey. Del, 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 del. Exactamente. Del olor. Así, exactamente. Y quitarle la espinita. El huesito este, ¿verdad? Sí, el huesito ese. Ese mero. Ese es el huesito que le estamos quitando. Bueno, esta espinita es la que, la que se le quita por ahí. Exacto. Es un hueso eso. Un huesito. Exactamente. Un huesito. No le va a quitar la sabrosura de. De nada. De este plato. Es que te gustan mucho los mariscos o sí, güey. De hecho sí, pero, así no, güey. Con crema cacahuate y piña. Y todo eso. Esa es la espinita. Mira, déjame, te doy un. Mira. Mira nomás. Qué chula. Diosito en mi vida, qué martirio, ¿verdad? Bueno. Mira, ahorita le echas un close-up ya que esté todo preparado. Ahí vamos. Aquí está. Qué falta. Vamos a ver la piña. Piña. Aquí está la piña. Una rojita de piña. Falta la mostacita. Vámonos. Vámonos y tantita mostaza. Vamos a ver. Debe haberla abierta también antes, pero bueno. Pasa nada. Estamos en vivo, güey. Esto lo queremos hacer en una sola toma, como bien dijiste, güey. Que aunque no se vea ligada. No queremos que la raza se diga. No, no le... No le... Peguen a la magia, ¿verdad? No le... No le... No es el mismo lonche y... No, es exactamente el mismo lonche. Siempre yéndose todo el lonche, güey. Huele... En serio. Huele... En serio. El olor de la sardina es increíblemente asqueroso. Imagínate la que suena pasadona, güey. Se me hace que está pasada. No, decía 2020. 2020. Jajaja. 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 No me quiero ver. No, échale tu compa, aquí te sigo grabando. Dijo provecho. Jajaja. 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 La voy acomodando. Jajaja. Déjamela en plato. Ok. En plato la si te aguanto. Así. Muy bien. Ahí está uno. Déjame despejo aquí el área tantito. Jajaja. Vamos abriendo la toma. Ahí venimos. Vamos. Para que la raza no diga que a Chuchita la bolsearon. ¿Verdad? Muy bien. Ahí vamos abriendo. Vamos abriendo. Vamos a ir acomodando. Pásale. Pásale a lo barrido, güey. No, espérame, espérame, compadre. Déjame acomodo esto. Aquí. Ok. Ahí estamos. Híjole. Adelante. Ahí vamos, güey. Ahí vamos. Ahí está lechecito, güey. Es el mismo. No. Sí, no, no. No, no. No hubo cambio. Ahí está la mostaza. Ahí está embarrado. Ahí está la mostaza. Ahí está la piña. Ahí está todo. Bueno, la ventaja, yo lo dije, la vez pasada en el Twinkie, compadre, yo me agarraron cenado y eso hizo que el nivel de copia me subiera. Sí, claro. Ahorita no hemos cenado. No, no. El de la hamburguesa también ya había cenado. Ahorita ya está medio hambre con la piña, pero la piña hizo que hubiera, pero no. No hicimos un review, güey, por cierto, de la hamburguesa. Ah, bueno, bueno, sí. Sí. Porque la de la hamburguesa, pues la nos echábamos, sí, andábamos un poquito entrados. Sí, sí, sí. Sí, realmente no somos un review. Pero bueno. Pero mira, como hemos dicho, se come con los ojos, con la boca y obviamente con el olor. ¿A qué huele? A mí, huele mucha mostaza, güey. La vez pasada en Twinkie era mucho queso, pues el otro te picaba, te picaba el habanero, el habanero te picaba aquí. Huele mostaza. ¿Será que mis manos huele a la sardina, güey? ¿Por qué? A mí me huele mucha mostaza, muy fuerte el olor de mostaza. A la vista, realmente si lo ven así, no se ve tan mal. Sí, no, no, no. Se veía muy mal ahorita, como dices, tratamos con la sardina, ¿eh? Sí, sí. Se veía muy esqueroso. Pero realmente así no se ve tan mal. Tan mal. Y ahora falta lo bueno. Pero espérame, platíquenme antes de que me eche. Sí, no. La película era cómica. Era esa. ¿Qué onda con esto? Esa película es una película que salió con Vanilla Ice, si se acuerdan. Si se acuerdan aquel entonces, ¿no? Que salía con el rat de las tortugas ninjas que andaba a su apogeo, el Vanilla Ice. Sí. Entonces, se hicieron una película ahí que se llamó Cool as Ice. Tan cool como el hielo, tan fría como el hielo. Y hay una escena donde uno de la pandilla, de este güey, llegan a un restaurante a medio de un pueblo que se le verían las motos por ahí, y el vato empieza a agarrar sardinas. ¿Y se lo prepara o lo pide? Él no lo prepara. Se da cuenta que empieza a agarrar y él solo se lo está preparando. Ok. Y le ha dado una mordida. Y, pues, como si estuviera tan bueno. No, pero tú te quieres tragar todo, no una mordida. El reto, claro. Por eso se llama reto y reseña. Aquí el reto es todo. No sabemos si hemos podido. Vamos a ver qué toca. Y, pues, adelante, compadre. Vamos a hacer un platito aquí, compadre. Pues, su madre. Es atún. Vamos a ver. Salud. El permiño le da un toque ácido. Bueno. No puedo ni hablar, ¿verdad? No, mi chingo es enorme. ¿Cómo? O sea, la consistencia con... con el atún, wey, los pepinillos, el... barrando todas las pinzas. . . No, no sé, no. ¿Te pides? La pilla está hermosa La pilla está hermosa Me sorpreso, bajo bien Me acaba de ver sin ser la pilla ¿Me da la gente? ¿Me da la gente? Fíjate que no es el atún Es lo que menos sabe No se está hermosa No, se está hermosa No, se está hermosa Aquí está hermoso jugo La pilla está hermosa Oye, ¿por qué no estoy jingado? No sé No No, yo se me hace Ay la madre No, no se puede we No es que si me ha hecho Si me lo he hecho No te noté muy mortificado we Te pasa que este retrocito No se va a llevar we ¿Por qué no? Ya lo puedo morder Mira Eso está completo Mira we ¿Ya enseñaste yo? No, ya lo enseñé we No, esto No, no No, no No, no No, esto No, no No, no No, no No, ya te atmen del compadre esto es lo mio este si bueno si la rimeo un poquito si me dio asco este si realmente estuvo el mira sera que yo traigo el olor de las sardinas en la mano un olor fuerte realmente es que tu no comes 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 mira voy si me dio asquito el ultimo a lo mejor me vas a escucharte es el reto anterior pero sera que el olor entre la tuna el chipotle no se el jugoso de la piña no se realmente no es una buena mezcla yo le tenia miedo al pepinillo al pepinillo ni me supo nada entre la crema de cacahuate el sabor de la mostaza y lo fuerte de la sardina esta sudando realmente esta pues bueno compadre aqui esta otro episodio de lo que es este el calabozo ya tenemos ahi otro videito de como por mi no pues ahi cuando pierdan un dominó o pierdan algo de castigo o algo que se lo vien te la van a saber como les va chequenlo y pues ay disculpen compadre porque si de asquito yo me estuve aguantando la verdad a mi me dio bastante asco y pues ni modo asi toco si les gusta vamos a tenemos planeados otro par de de peliculas de peliculas sobre la comida de peliculas asi extrañas muy sagradas espero que les haya gustado este video denle like si les gusto si no pues ni modo no pasa nada denle un comentario el trago amargo literalmente si les gusto suscríbase bien importante si estan suscritos o se van a suscribir denle a la campanita de notificaciones para cuando subamos un video pues les avisen y lo vean mas tarde este pues bueno esto fue calabozo retro muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en la proxima gracias